¡Ayuda! 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 ¡Ay no! ¡Mi juguete! ¡Ayuda! 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 ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré a transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Policía! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda! 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 ¡Hay un incendio! ¡Ayuda! 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 ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré a transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Bombero! ¡Listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré a transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Ey, joy! Quiero hacer popó, pero no puedo. No te preocupes. Te enseñaré a hacer popó bien. Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, sí, sí, sí! Pues podrás hacer popó de arco iris. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Ok! ¡A comer! ¡Rojo, tomate! ¡Roja, manzana! ¡Naranja, zanahoria! ¡Naranja, mandarina! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la La, 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 la Azul y morado. ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela. Azules, arándanos. Moradas, uvas. Morada, berenjena. La, 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 la. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Ajá! 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 ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón Papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es Tiburón Papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón Papá es azul! ¡Ajá! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Hoi! 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 ¡Tururururú! ¡Turururú! 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 ¡Tiburón Abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Qué color! ¡Naranja! ¡Abuela! ¡Qué color es tiburón, abuela! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuela es naranja! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón, abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo es verde! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! Pepe amarillo ¡Auch! ¡Mamá rosa! ¡Auch! ¡Papá azul! ¡Auch! ¡Abuela naranja! ¡Auch! ¡Abuelo verde! ¡Auch! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Familia tiburón! ¡Tiburón bébé turuturrú ¡Tiburón bebé turuturú! ¡Tiburón bebé turuturú bebé! Tiburón, mamá, turuturú Tiburón, mamá, turuturú Tiburón, mamá, turuturú, mamá Tiburón, papá, turuturú Tiburón, papá, turuturú Tiburón, papá, turuturú, papá Tiburón, abuela, turuturú Tiburón, abuela, turuturú Tiburón, abuela, turuturú, abuela Tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, abuelo A cazar, tuturudu, a cazar, tuturudu, a cazar Al escapar, tuturudu, a escapar ¡Escabar! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así y así Yo tengo una casita que es así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos, así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos, así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo golpeo así y así, yo golpeo así y así, yo golpeo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así, Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, El humo así, así Que cuando quiero entrar Yo golpeo así, así Me limpio los zapatos Así, así, así Vuela, vuela abejita Vuela por el jardín Vuela con tus alitas Zumbando entre flores así Vuela, vuela abejita Viaja de flor en flor Bebes nectar de flores Volando contenta en el sol Vuela, vuela abejita Lleva el jugo a tu hogar Llévalo en cubetitas Y vuela zumbando al panal Vuela, vuela abejita Para hacer mucha miel Mira tus hermanitas Trabajan muy duro también Vuela, vuela abejita Vuela, vuela por el jardín Vuela con tus alitas Zumbando entre flores así Vuela, vuela abejita Vuela, vuela abejita Viaja de flor en flor Bebes nectar de flores Volando contenta en el sol Vuela, vuela por el jardín Vuela, vuela abejita Vuela, vuela abejita Lleva el jugo a tu hogar Llévalo en cubetitas Y vuela zumbando al panal Vuela, vuela por el jardín Vuela, vuela abejita Vuela, vuela abejita Para hacer mucha miel Mira tus hermanitas Trabajan muy duro también Trabajan muy duro también Trabajan muy duro también Vuela, vuela abejita Vuela, vuela abejita Vuela por el jardín Vuela con tus alitas Zumbando entre flores así Vuela, vuela abejita Vuela, vuela abejita Viaja de flor en flor Bebes néctar de flores Volando contenta en el sol Vuela, vuela abejita Vuela, vuela abejita Vuela, vuela el jugo a tu hogar Llévalo en cubetitas Y vuela zumbando al panal Vuela, vuela abejita Para hacer mucha miel Mira tus hermanitas Trabajan muy duro también Vuela, vuela abejita Vuela por el jardín Vuela con tus alitas Zumbando entre flores así Vuela, vuela abejita Viaja de flor en flor Bebes néctar de flores Volando contenta en el sol Vuela, vuela abejita Lleva el jugo a tu hogar Llévalo en cubetitas Y vuela zumbando al panal Vuela, vuela abejita Para hacer mucha miel Mira tus hermanitas Trabajan muy duro también Trabajan muy duro también Trabajan muy duro también ¡Oh, no! ¡Ey, Joy! Quiero hacer popó Pero no puedo No te preocupes Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien Debes comer todos los vegetales Y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, sí, sí, sí! Pues podrás hacer popó de arco iris ¿Estás listo? ¡Sí, vamos! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? Morado ¿Ok? ¡A comer! Rojo tomate Roja manzana Naranja zanahoria Naranja mandarina Chiqui компании Lalalalalala Lalalalala La... Lalalala La... 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 Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Azul y morado Ajá, a comer Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La 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 la, la 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 la, la 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 ah 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 ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Eijoi! Quiero hacer popó, pero no puedo. No te preocupes. Te enseñaré a hacer popó bien. Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Ok! ¡A comer! Rojo, tomate. Roja, manzana. Naranja, zanahoria. Naranja, mandarina. La, 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 la. Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 ¡Azul! ¡Y morado! ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡Te enseñaré a hacer popó bien! Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Morado. ¡Ok! ¡A comer! Rojo. Tomate. Roja. Manzana. Naranja. Zanahoria. Naranja. Mantarina. ¡No! 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 Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Azul! ¡Y morado! ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡Te enseñaré a hacer popó bien! Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 ¡Pues podrás hacer popó de arco iris! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Ok! ¡A comer! Rojo, tomate. Roja, manzana. Naranja, zanahoria. Naranja, mandarina. ¡Vamos! 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 Faltan colores para hacer popó de arco iris. ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 Amarillo, verde, azul y morado. ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana. Amarillo, pimentón. Verde, pepino. Verde, brócoli. La, 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 la. La, 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 la panada. Creo que faltan más colores para hacer popó de arco iris. ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 Azul y morado! ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela. Azules, arándanos. Moradas, uvas. Morada, berenjena. La, 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 la. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Hoy he vuelto a la granja porque vamos a aprender una preciosa canción que habla sobre los sonidos de los animales que viven en ella. Así que estaros muy atentos porque ¡comienza la canción! A los animales vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el borrego, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la gallina, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el pato, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el elefante, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el gallo, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el oso Vamos a escucharnos tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharnos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el mono Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el burro Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el ratón Vamos a escucharlo tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el león Vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la serpiente Vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la rana Vamos a escucharla tú y yo ¿Qué tal lobitos y lobitas? ¿Os ha gustado esta canción? ¿Sí? Pues me alegro mucho Ahora como siempre hago Os pediré que os suscribáis al canal Es completamente gratis Y me estaréis ayudando un montón Para que pueda seguir creando Contenido educativo como este Además podéis encontrarme En mis redes sociales En Facebook aparezco como Lobito Bueno Y en Instagram como Bueno Barra Baja Lobito Seguidme por allí Porque iré actualizando Todas las cosas que vais haciendo Para el canal Ahora me despido de vosotros Y os mando un besito muy bonito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! 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 Había una bruja loca En la calle bendito No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo trepo Trató de salir volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle sentidos La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó Había una bruja loca en la calle sentidos No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo trepo Trató de salir volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle sentidos La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó La bruja se puso brava y en maíz los convirtió La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Había una bruja loca en la calle sentidos No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo trepo Trató de salir volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle sentidos La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que sí, que no, que sí, que no, la magia se le olvidó Obra con obra, otra vez está obra Ojos de tapo, otra vez está Ojos de tapo, otra vez cerrada Que sí, que todo se le olvidó Que sí, que todo se le olvidó Que sí, que todo se le olvidó La gente se le olvidó La gente se divertía en la calle sentidos La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó Había una bruja loca en la calle sentidos No sabe hacer brujería Porque ya se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo trapo Trató de salir volando Pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle sentidos La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Obro con obra, tanto sobre obra Ojos de tapón, el caminado de las rupturas Había una bruja loca en la calle pendido No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo trepó Trató de salir volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle pendidos La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó Había una bruja loca en la calle pendido No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo trepó Trató de salir volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle pendidos La bruja se puso brava y en maíz los convirtió Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó Que sí, que no, la magia se le olvidó La magia se le olvidó